Sí, buenas tardes familia, te habla Joe Rivera de acá de Orlando, Florida. Yo soy Realtor con Property Outlet International. Llevo más de 47 años viviendo en el centro de la Florida y más de 30 años ayudando a familias a comprar aquí en el centro de la Florida con un enfoque en Orlando, Florida. Hay personas que están bajo una impresión errónea de que de las ayudas para primeros compradores y para Down Payment Assistance, etc. Número uno, sí, hay ayudas, sí, pero no te van a pagar por todo. Hay que tener dinero. El banco quiere ver que tú pongas parte, o sea, que tú arriesgues tu capital. No te van a dar la casa sin cero de Down Payment y cero de gastos de cierre. Eso no existe. Vamos a empezar por eso. Sí, hay que tener dinero. Bueno, si hay ayuda, estaba hablando con personas que están en la industria de prestar dinero, bancos, etc. Y me están diciendo que todo depende de tu ingreso y que la ayuda típica es entre cero, puede ser hasta 30 mil dólares, pero es típicamente 5 mil dólares o menos que te ayudan con parte de esto. Número dos, tienes que tener buen crédito. Puedes ir a todas las clases de primeros compradores y si no tienes un credit score de por lo menos, yo te diría 640, el banco no te va a prestar o te va a prestar a una tasa de interés tan alta que el pago va a ser agobiante. Eso sí, hay bancos que te prestan con mal crédito, pero para que te den una buena tasa de interés, tienes que tener buen crédito de un mínimo, mínimo 640. Hay bancos que prestan con 580, pero de nuevo te van a cobrar bien alta la tasa de interés y el pago va a ser bien alto. Si diré que puedes refinanciar si arreglas tu crédito en dos años, pues puedes refinanciar el préstamo si hay baja de interés. Número tres, tienes que tener el ingreso fijo por dos años o si tú acabas de empezar un trabajo, por más buen crédito que tenga, por más de eso, si tú no llevas por lo menos dos años en esa misma empresa, el banco no te va a prestar. El banco quiere ver estabilidad económica de parte tuya por dos años o te van a pedir los impuestos por los últimos dos años. Estamos en el 2024, se te van a pedir la del 2023 y la del 2022 si quieres comprar este año. Ojo con eso. Número tres, tienes que tener parte para el down payment y parte para el acto de riesgo. Los únicos que yo conozco que no pagan cuota inicial o down payment son los veteranos. Yo soy veterano. Cuando me compre mi próxima casa, 0% down payment. Y los que compran en zonas bien rurales, que esto no es para todo el mundo y no todo el mundo lo acepta, pero hay un préstamo que se llama USDA, que también es con 0% de down, pero no es tan fácil conseguir y no es aceptado en todos los sitios. Pero aparte de eso, todos los que yo conozco tienen que dar down payment mínimo 3.5% de cuota inicial, típicamente 10% entre una cosa y otra. Tienes que tener dinero para la cuota inicial y los gastos de cierre. Porque a veces los gastos de cierre son más altos que la cuota inicial. Yo te diría que sin las ayudas, vas a necesitar por lo menos un 10% entre cuota inicial, down payment y gastos de cierre. Hay que hacer prepagos, hay que hacer inspecciones, hay que hacer, hay diferentes, encontrar algo malo, hay que arreglarlo a veces y a veces eso sale de tu bolsillo. Ok, yo te diría que si tú vas a comprar casa, tú necesitas, sea con ayudas o sea por tu cuenta, un 10% del valor de la propiedad para cubrir todos los gastos que conlleva comprar esa propiedad. Número 4, para cualificar, para esas ayudas, esa casa tiene que ser tu casa principal. No la puedes comprar como negocio para alquilarla, tiene que ser tu vivienda principal. Para esos préstamos bien baratos de down payment, tiene que ser tu vivienda principal. Yo que soy veterano, quiero comprar con el beneficio veterano, tiene que ser mi vivienda principal. La única excepción es, por ejemplo, si compras una duplex, que son dos casas, y ves uno y alquilas la otra. Eso sí, y te cuentan 75% de la renta que le vas a cobrar al lado B. Si compras una triplex, que son tres casas, es igual. Si compras una fourplex, con las tres rentas, básicamente pagas tu hipoteca. De nuevo, si compraste a buen precio, pagas tu hipoteca y te sobra todos los meses para eso. Si tú quieres vivir de gratis, comprate una fourplex mínimo, una multifamiliar. Pero las que conozcan y me pregunto, yo la más barata que vi los otros días estaba en $400,000. No en el mejor barrio, bien escrachado, yo te diría que en un buen sitio, bien chévere, de $600,000 para arriba, en el centro de la Florida. Yo te estoy hablando de la más barata, $600,000 más o menos. Hay algunas que están más baratas porque están todas escrachadas, están todas destruidas y hay que meterle dinero. Pero una que se pueda vivir, que se pueda. Y muchas de estas duplex, triplex y fourplex ya están alquiladas. O sea, ya tendrías un inquilino allí. Seguimos. Tiene que ser tu vida. Y por último, cinco. Si tienes preguntas acerca, no entiendes cómo es esto, comunícate con un realtor. Yo soy realtor con Property Outland International. Llevo 47 años viviendo en Orlando y más de 31 años que saqué mi primera licencia de bienes raíces en el 1993. Con mi primo Luis. Saludos Luis si me estás escuchando. Soy tu experto local. No tienes que hacerlo conmigo. Pero si estás un poquito confuso, no entiendes, comunícate con un realtor. El realtor te puede orientar. Te puedes referir. Yo, por ejemplo, yo no hago financiamiento, pero te puedo referir a personas que sí hacen financiamiento, a personas que sí hacen inspecciones, a personas que sí hacen reparos, si hay algo dañado. De nuevo, yo no hago nada de eso. Yo te puedo referir. Usualmente te doy dos o tres opciones y tú escoges por tu cuenta porque no quieres coger por ti. Si tienes preguntas para mí de cómo comprar casa, quieres comprar casa en Orlando, quieres una consulta, llámame al 407-300-6318 o vete a mi página paraísoenorlando.com. La acabo de poner otra vez y estamos ofreciendo consulta. Si tú tienes una carta confirmando fondos para pagar cash o tú tienes el préstamo ya preaprobado, pues no te cobro por la consulta. Claro que no, yo trabajo a comisión. Si no tienes uno de esos dos documentos, pues entonces no hay venta. Básicamente estás pidiendo información y te voy a cobrar por mi hora. Y cobro 35 dólares la hora. Pero te aseguro que en esa hora te voy a dar más de los 35 dólares que diste porque soy tu experto local. ¿Qué hago en mis consultas? Pues acordamos el día, la hora. Nos vemos por Zoom a través de la pantalla de la computadora. Yo te veo a ti, tú me ves a mí, tú en tu casa, yo en la mía. Eso puede ser esta consulta de cualquier parte del mundo. Usualmente mis consultas son a las 8 de la mañana o a las 10 de la mañana, hora de Orlando. Comparto contigo, basado en tus gustos y presupuestos, diferentes casas que hay en el centro de la Florida. Y si te gusta alguna, pedimos permiso y la vamos a ver o ese día o el próximo día. Usualmente hay veces que se tarda más porque ustedes no están aquí. Pero te enseño lo que hay disponible en el centro de la Florida. Yo no he vivido en todos los barrios, pero he vivido en muchos y conozco personas que han vivido en muchos otros barrios. Yo conozco bien el área, soy tu experto local en cuestión. Conozco los barrios, conozco los vecindarios. Sé dónde es bueno, sé dónde es malo. Es ilegal que te diga, este barrio es malo, pero cuando hagamos la entrevista preliminar y tú me digas lo que tú estás buscando, pues ya yo sé dónde es que te tengo que, ¿cómo te puedo decir? Que te puedo enseñar diferentes cosas basadas en tus gustos y presupuestos. Si tienes preguntas, llámame 407-3006-318 o visita mi página paraíssonhorlando.com y hazme una consulta. Espero que este video sea de ayuda y de bendición para ti. Soy Joe Rivera, de acá de Orlando, Florida, y estoy aquí para ayudar donde el Joe Office. Dios me lo bendiga.